Apertura, es con Quique Flores, le va a pasar por la espalda, con el jugarse centro... ¡Gol! ¡Gol de Always Ready! ¡Sí, por una cabeza derechita! A recuperar la punta del campeonato, con gol de Ramallo. Le está ganando a la U de Vinto por un tanto contra cero. Ese centro pasado, buscando el segundo palo, y imprevistamente aparece Ramallo, pero él la marca. Él la marca para ir a buscarla ahí, y ahí se la pusieron. Hay que prestarle ese detalle, ¿sí? Él le marca con la mano dónde la va a ir a buscar, y Flores la coloca ahí. Y entonces lo sorprende al defensor, porque el pique le gana la reacción. Del stopper, por izquierda, de este equipo de Vinto. Se quedó mirando Vila, y entonces apareció Ramallo, a buscarla por detrás. Meter el frentazo, colocarla en el fondo del arco. Gana Always 1 a 0, con gol de Ramallo. ¡Repercusiones en la zona baja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!